Todavía guardo ese espacio en la casa Y duermo del lado derecho de la cama No lo he contado, pero me siento así Creí que los aviones no me daban tanto miedo Pero ella me daba seguridad Estoy cansado de sentirme así No quisiera extrañarla Pero hay que me duele el corazón A veces quiero llamarla Pero no sé si está sola No funcionan los consejos Nada hay en este vacío Y ya que yo no maté Tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido Todas las noches la lloro Y no sé cómo estar solo Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve donde me Dile que era mi todo Y que sigue siendo así Díselo 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 No funcionan los consejos, nadie me esté vacío Y es que yo no me atrevo, tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido, toda la noche lo lloro Que no sé cómo estar sola y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta por si vuelve donde mí Dile que era mi todo y que sigue siendo así Díselo, díselo Que todavía no lo olvido, toda la noche lo lloro Que no sé cómo estar sola y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta por si vuelve donde mí Dile que era mi todo y que sigue siendo así Díselo 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 ¡Suscríbete al canal!